La noticia electoral sin duda hoy pasa por esa decisión. Siete de los 44 candidatos de su formación política, condenados en su día por la Audiencia Nacional por delitos de sangre, deciden no tomar, en su caso, el acta de concejal si resultan elegidos. Hemos venido escuchando a Covite, lo considera un triunfo. Su coordinador general, Arnaldo Otegi, ha aplaudido la decisión, no ha permitido preguntas. Él dice que es un avance hacia la convivencia pacífica o el gobierno vasco, que acaba de subrayar que deben explicar por qué les incluyeron. ¿Usted qué lectura hace? Bueno, yo creo que no puedo más que aplaudir la decisión adoptada. Quiero que, además, quien lea la carta verá que es clarísima. Además, podríamos calificarlo como un gesto de responsabilidad que va a clarificar el debate político de aquí en adelante, en lo que resta de campaña. Y yo creo que incide en la línea, en la apuesta por la construcción de la convivencia y por la construcción de la paz que llevamos en esa senda NH Bildu desde nuestros orígenes. ¿Fue un error incluirles? Fue una decisión de cada uno de los pueblos generar esas listas. Así es como se votan. Creo que somos en total 4.500 las personas que conformamos esa lista. Y si esas personas fueron elegidas fue por su contribución en sus municipios, a la vida de área, al trabajo, en la mejora de la vida de sus vecinos y en la vida común. Pero, desde luego, somos muy sensibles a lo que han podido sentir las víctimas y cómo les ha podido afectar. Y esa carta se dirige a las víctimas. Y, de hecho, textualmente, dice, ni nuestras acciones ni nuestras palabras añadan el más mínimo padecimiento al ya habido. Es claramente en esa dirección en la que se toma la medida. ¿Y qué deberían hacer los otros 37, María? Los otros 37, sus circunstancias son muy diferentes. Recordemos que, en muchos de los casos, bueno, era parte de esos momentos en los que estaba el todo eseta. Y yo creo que sus circunstancias son muy diferentes. Bueno, la encuesta del CIS, a fecha de hoy, les otorga a la preelectoral una intención de voto que les auparía la segunda posición, en Bilbao, con entre 5 y 7 concejales. Ahora tienen 4. Ustedes tienen el electorado más movilizado, según esa encuesta, de todos los partidos. ¿Temen que esto les pase factura? ¿De lo que hoy estamos hablando todos? Yo creo que una vez más con esto se da cuenta y se queda claro nuestra apuesta por la paz, nuestra apuesta por la convivencia. Todos quienes hemos suscrito las listas, bueno, compartimos esa declaración del 18 de octubre que se hizo en el décimo aniversario de la declaración de Ayete, y yo creo que con nuestros conciudadanos lo saben. Y sí, es verdad que tenemos un electorado muy movilizado, y así lo estamos viendo en estos actos, que la verdad que es muy ilusionante ver cómo están trabajando en cada barrio y cómo están implicándose todo el mundo en la campaña, con muchísima ilusión y con muchísima energía. Nota que le conocen, la paran por la calle. ¿Sabe quién es usted? Sustituye a Yonego Irizalaya, una histórica de la izquierda de Berchale, pero usted es, digamos, una cara nueva totalmente. Sí, no soy nueva en EH Bildu, he participado, por ejemplo, estuve de directora en la diputación de Guipuzco, hasta las juntas calles, y tampoco soy nueva para el electorado, pero sí. Desde luego en la diputación de Guipuzco, entre 2011 y 2015. Pero aquí en Vizcaya, ¿nota usted que la conocen, la reconocen? También en la calle, la ciudadanía, no, pero es verdad que cuando estamos reuniéndonos con entidades, con asociaciones, estamos yendo por los barrios, pues en esos aspectos más de militancia e implicación social en ese ámbito, sí, pero desde luego en la calle, la ciudadanía, poco a poco, cada vez más. María, quinto día de campaña, la diputación mueve ficha justo hoy, Consejo de Gobierno saca de concurso la redacción del proyecto que demolerá el viaducto de Recalde, dos años y medio para buscar la mejor solución técnica, trámites, bueno, pero... Todo esto se informó en noviembre en Juntas, pero impacta ahora en campaña. ¿Qué le parece? Bueno, pues es verdad que no es una gran novedad, ¿no? Es cierto que a finales del año pasado conseguimos arrancar el movimiento social y EH Bildu, esa hoja de ruta, que ya va, ¿no?, 40 años tarde, diría, y es un plazo de nueve años y este es un paso más, que es verdad que estamos acostumbrados a, en momentos electorales, ver proyectos, ver maquetas bonitas y, bueno, va a tener que haber un seguimiento cercano para que, de verdad, esos nueve años, que ya son mucho tiempo, de verdad se lleguen a cumplir. Oiga, hoy viene usted de hablar de cambio climático, la hemos visto en los tinglados del Arenal, aquí en Bilbao. Se acaba de aprobar el proyecto de ley de cambio climático por parte del Gobierno vasco. Veremos cuál es su trámite parlamentario. No incluye multas y incentivos fiscales para alcanzar las cero emisiones en Euskadi para el año 2050. ¿Qué le parece y cómo encaja con su propuesta en caso de llegar al Ayuntamiento de Bilbao a ser alcaldesa? Sí, yo creo que, por supuesto, hay que eligeslas desde diferentes ámbitos, pero el Ayuntamiento de Bilbao, la institución más cercana a la ciudadanía, hay mucho por hacer. Por ejemplo, para el 31 de enero ya hay que declarar cuál va a ser esa zona de bajas emisiones de la que todavía no tenemos noticia. Y va a ser, por ejemplo, un elemento importante, pero tenemos que hablar de movilidad, de gestión de residuos, tenemos la archanda... Bueno, son muchísimos, muchísimos los ámbitos en los que tenemos que trabajar. Y, desde luego, el cambio climático, la crisis energética es algo que nos va a impactar, queramos o no, y que si de verdad queremos hacer algo, es el momento de que podamos decidir. Claro, yo le tengo que preguntar por alguna propuesta también industrial. Ustedes han hablado de un espacio, lo critican bastante, todos los planes que hay para Zorrozaurre y Punta Zorroza. ¿Qué modelo quieren para toda esa zona, que es una zona, evidentemente, de oportunidad para Bilbao? Sí, pues en Punta Zorroza se hizo un proceso participativo allá por 2010, junto con LKS, y se eligió el proyecto que tenía menor número de viviendas, pero que incorporaba un 41% de actividades económicas. Se ha hablado de la ciudad del cine, pero nosotros lo que queremos es hablar de una industria 5.0, es decir, una industria avanzada, que tenga en cuenta los aspectos económicos, sociales y también medioambientales. No puede ser que Bilbao está bien, que incidamos en diferentes aspectos, pero no puede ser solo una ciudad de servicios. Si algo nos caracteriza es nuestro pasado industrial y debemos seguir incidiendo en ello, pero en otros parámetros, en parámetros actuales, en parámetros sostenibles. Oiga, pero hace falta muchísima vivienda. El otro día lo hablábamos, ¿no? Más de 13.000 personas en lista de Echevide en Bilbao. La zona que ustedes están comentando también es una zona con muchos pisos proyectados. ¿Cómo solucionamos este galimatías? No estamos diciendo en ningún momento que no se haga vivienda, por supuesto que sí, y que además incida especialmente en vivienda social, en vivienda de alquiler. Eso es fundamental. Pero también necesitamos generar espacios de industria y ese puede ser un polo bien comunicado, que además tenemos Burcheña, Punta Zorroza, Zorrozaurre, y puede ser un polo bien comunicado que nos aporte esa faceta industrial en la que vamos perdiendo liderazgo. María, vivienda y seguridad, que ya sabe usted que es lo que más preocupa a quienes quieren gobernar. ¿Qué más se puede hacer o qué es lo que no se tiene que hacer en el ámbito de seguridad ciudadana? En el ámbito de seguridad ciudadana creo que tenemos que tener una visión de la seguridad amplia. Es verdad que el Pacto de Seguridad Ciudadana de 2018 apostaba por la prevención, apostaba por una policía a pie de calle, pero tenemos que tener en cuenta que también afectan a la seguridad, el que tengamos comercios abiertos, el urbanismo, el que se respeten todos nuestros derechos, el derecho a la vivienda también forma parte de la seguridad. Por lo tanto, es un debate que tenemos que dar, pero no centrado en eslóganes, sino con proyectos a medio y largo plazo que de verdad influyan en nuestra calidad de vida. María del Río Pereira, candidata a la Alcaldía de Bilbao por EH Bildu. Es que recasco por las respuestas. Que vaya bien. Es que recasco, Suri.